Ganar Móstoles presenta el proyecto Móstoles con ganas. Te vamos a explicar en qué consiste. ¿Tienes una idea de carácter social? ¿Proyectos para favorecer el bienestar de todas y todos en Móstoles? En Ganar Móstoles queremos ayudarte. Por eso apoyaremos y dotaremos económicamente y de manera periódica proyectos para Móstoles que sean de carácter social, innovadores y creativos. Móstoles con ganas financia proyectos encaminados a fomentar el impacto en áreas que desde Ganar Móstoles consideramos prioritarias para nuestra ciudad. Puedes ver las prioridades en la convocatoria de las bases. Todos nuestros cargos públicos tienen el compromiso de cobrar como máximo 3,5 veces el salario mínimo interprofesional. Por normativa municipal no hemos podido bajar directamente el salario, de modo que con el dinero que excede esos 3,5 salarios mínimos vamos creando un fondo con el que financiamos Móstoles con ganas. Porque el cambio no vendrá de la mano de ningún partido. El cambio lo traerá la gente. Presenta las iniciativas que consideres prioritarias para Móstoles. Después haremos una votación abierta para que las vecinas y vecinos de Móstoles seleccionen el proyecto ganador. Entra en nuestra web y participa.